no sé si recuerdas lo que pasó en ese descanso se cortó la luz correcto se cortó la bien a los argentinos con el del derby vamos vamos a anotar el del derby vale doble vale doble aparte el festejo festejar un gol en un derby y más un defensor y fue un hecho que bueno que nos une más allá de que es de que salimos en todos lados me acuerdo que fue el fin de semana violento en españa hablo de tenerife y realmente me emociona porque los quiero mucho y sé que la gente también guarda un recuerdo de mí en general bastante bueno y ahí lo marcamos con pablito paz me acuerdo que se armó un ida y vuelta de palabras que se enojó salina me hubiera gustado que mi hija de tenerife hubiera estado ahora lo disfruta el tenerife actual pero siempre le digo anda la cancha que realmente va a ser va a ser muy grato cada vez que veas el equipo salir